pero se puede saber que estás haciendo y me dijiste que me suba al auto me canse, me canse, te vas, te vas de mi casa pelotudo se murió linda que linda ay gracias amiga, ¿cómo andás? che, escucha, ya estoy yendo a tu casa te quería preguntar, ¿va a ir floppy? ay, porque me cae muy mal, boluda no, encima se pintó el pelo de verde, no sé, parece el guasón, boluda bueno, entonces, en 15 estoy, nos vemos, amiga es otra floppy, eh, es otra si no existen las sirenas, ¿cómo explicas esto? ay, como me encantaría tener piernas para poder caminar por todos lados ay, sí, Ariel, a mí también me encantaría tener una pierna Ariel, escúchame, la vida en el exterior es un lío, mejor está acá, abajo del mar abajo del mar ralorto, cangrejo de mierda bueno, hoy la especialidad de la casa es cangrejo y pescado al escabeche recién, mi perrito se cayó acá contra el barro me enchastró todo ¿a vos te parece? ¿a vos te parece? ¿eh? ¿cómo se puede ser tan boludo que te caigas en esas cosas, Jack? hola, Matt ay, Matti, mi vida, ¿viniste en auto? sí, vine en auto ay, escuchá, recién se acaba de ir tu primo ¿Mateo? sí, Mateo, bueno, cuestión no sabés las zapatillas que se compró no, 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 preciosas, preciosas yo enamorada de esas zapatillas ¿se acaba de ir? sí, se acaba de ir a ver, a ver si lo vemos por la ventana ay, Mattias lo pisaste ¿cómo? bueno, dale, pero hay que contarles ya mismo lo que pasó ¿eh? dale mami ¿qué? a, 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 ayer mm, eh, eh, co, el co, 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 le, si ya bueno ay, mira la nena mira cómo juega con su nueva muñeca Stacy Malibú ah, ujú es tan bonita, tan dulce, esta nena mi corazoncito de mi locotón Un elefante se vaciaba Sobre una tela de una araña Como veía que resistía Pero no llamaba a otro elefante Eso no puede ser ¿Qué cosa? Mami, dale, ¿cómo va un elefante a pararse sobre una tela araña? Ay, pero es una canción Estamos todos locos acá Pero si un elefante es súper pesado La tela araña se va rompiendo segundos ¿Por qué no cerrás un poquito el ojete Y escucha la canción y te deja de joder Pop, te cansas de ese pajarito Que canta a la mañana Mami, escucha Ahí vino Floppy Así que te esperamos en casa si nos llevas al shopping Ay, boluda Tengo unas ganas de ir al shopping Me quiero comprar un montón de ropa Sí, boluda Hay una nueva cartera Ay, espera, espera, me escribió mamá Ay, bueno, dale Pero vos estás en pedo, pendeja de mierda Saqué shopping y qué shopping Andá a estudiar Que tenés cero en todas las materias ¿Y esa Floppy quién es? ¿Quién es? Es esa piojosa que viene todos los días Que se come los piojos Bueno, ¿estás lista para ir al shopping? Bueno, a ver, nietito ¿Cómo te expliqué? Sacás el cambio Apretás el pedal de freno Y vamos saliendo Despacito, despacito, despacito Ay, Santa Cachucha Ay, me olvidé de apagar la luz La reconcha de la... Pues así soy Y la queso ¿La queso? La queso fuerte ¿Querés una? Agarrate No me puedes, gracias Ay, dale, María Elena Me vas a menospreciar A la fuerza Agarrate una María Elena Ay, ¿qué te pasa? Nada, que estoy inapetente María Elena Comete una galletita María Elena Comete la galletita Porque es mi cumpleaños Cométela No me obligues, ¿eh? No me obligues como mamá Mamá me decía Comete la galletita Comete la galletita No me obligues que no me gusta, ¿eh? Comete una galletita, María Elena No No me voy a comer nada Tus galletitas Son inmundas Tus galletitas Son insulsas No son nada deliciosas Son terribles ¿Por qué vos cocinás horrendo? Ay, no la caca Ay, no la caca ¿Má? ¿Eh? Mami ¿Por qué tienes los ojos cerrados Frente a la computadora? ¿Qué estás haciendo? Es que Google me dijo Que cierre las pestañas ¿Pá? ¿Qué? ¿Por qué mamás pelada? Mamás pelada Porque es muy inteligente ¿Y por qué vos tenés tanto pelo? Callate y come, pendejo de mierda Esteban le hizo un regalo a Claudia Para conquistarla Y dejó el regalo Frente a la puerta de Claudia Claudia, cuando abrió la puerta Se encontró con el regalo Lejó la carta de amor Que Esteban había escrito para ella Y se lo llevó para adentro Esteban no lo podía creer Pero de repente Abrió la puerta Y dejó nuevamente el regalo fuera Esteban se acercó muy confundido Vos, estúpido Aprendes a escribir Ahora ¿Qué te gustaría almorzar? Parece que tenemos Pan y mermelada O... Mermelada y pan Má En el colegio me dicen peludo Sergio Me está hablando el perro Ay, perdón Lo tenía que hacer, hijo Ay, mamá Te dije que no me hagas esos chistes Atrás de uno de estos cuadros Hay mil pesos mexicanos Si elegís el cuadro Que tiene los mil pesos Te lo llevas El naranja ¿Este? No, el abajo ¿Este? No, el abajo Ah, este Este, sí, este ¿Pero estás seguro de este? Sí, ese, ese ¿Pero por qué no elegís este? Mirá, es más lindo Ese, te dije Ganaste ¡Eh! Dámelo, dámelo Lo que pasa es que no te dije Una regla que me faltó ¿Eh? Tenés que elegir Tres veces el correcto Y ahí sí te ganas la plata Así que dámela ¡Sos una tramposa de mía! Má En el colegio me dicen Dientudo ¿Podés cerrar la boca Que me vas a rayar la mesa Por favor? ¿Eh? Má Recién vi una película de terror Y estoy re cagado Ah, mi amor Son solo películas Ay, mami Pero estoy cagada hasta las patas Mi amor No tenés que tener miedo Nada de eso existe No es que en serio, mami Me recagué encima Hola, Má Ay, Mati, mi vida ¿Viniste en auto? Sí, vine en auto Ah, escuchá Recién se acaba de ir tu primo ¿Mateo? Sí, Mateo Bueno, cuestión No sabés las zapatillas Que se compró No, no, no Preciosa, preciosa Yo enamorada de esas zapatillas ¿Y se acaba de ir? Sí, se acaba de ir A ver si lo vemos por la ventana Ay, Matías Lo pisaste ¿Cómo? Bueno, dale Pero hay que contarles ya mismo Lo que pasó ¿Eh? Dale Mami ¿Qué? Ah, ah, mmm Eh, eh, eh Ah, ayer Mmm, eh Co, el co, 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 co Ya vuelvo Ay, mira la nena Mira cómo juega con su nueva muñeca Stacy Malibú Es tan bonita, tan dulce Esta nena Mi corazoncito de melocotón Un elefante se vaciaba Sobre una tela de una araña Como veía que resistía No, pará, pará Pero no llamaba a otro elefante Eso no puede ser ¿Qué cosa? Mami, dale ¿Cómo va un elefante a pararse sobre una tela araña? Ay, pero es una canción Estamos todos locos acá Pero si un elefante es súper pesado La tela araña se va rompiendo segundos ¿Por qué no cerrás un poquito el ojete y escuchás la canción y te dejás de jod... Pop, te cansas de ese pajarito que canta a la mañana Ma, escuchá Ahí vino Floppy Así que te esperamos en casa si nos llevas al shopping Ay, boluda Tengo unas ganas de ir al shopping Sí, boluda Hay una nueva cartera Ay, pará, pará Me escribió mamá Ay, ay, ay Bueno, dale Pero vos estás en pedo, pendeja de mierda Qué shopping y qué shopping Anda a estudiar Que tenés cero en todas las materias ¿Y esa Floppy quién es? ¿Quién es? Es esa piojosa que viene todos los días Que se come los piojos Bueno, ¿estás lista para ir al shopping? ¿Qué? ¿Qué? Ay, me olvidé de apagar la luz La reconcha de la... Pues así soy Y la queso ¿La queso? La queso porte ¿Querés una? Agarrate No me puedes, gracias Ay, dale, María Elena Me vas a menospreciar el esfuerzo Agarrate una María Elena Ay, ¿qué te pasa? Nada, que estoy inapetente María Elena Comete una galletita María Elena Comete la galletita Porque es mi cumpleaños ¡Cómetela! No me obligues, eh No me obligues como mamá Mamá me decía Comete la galletita Comete la galletita No me obligues que no me gusta, eh Comete una galletita, María Elena No me voy a comer nada Tus galletitas Son inundas tus galletitas Son insulsas No son nada deliciosas Son terribles ¿Por qué vos cocinás horrendo? Ay, no la caca Ay, no la caca ¿Má? ¿Eh? Mami ¿Por qué tienes los ojos cerrados Frente a la computadora? ¿Qué estás haciendo? Es que Google me dijo Que cierre las pestañas ¿Pá? ¿Qué? ¿Por qué mamás pelada? Mamás pelada Porque es muy inteligente ¿Y por qué vos tenés tanto pelo? Cállate y come, pendejo de mierda Esteban le hizo un regalo a Claudia Para conquistarla Y dejó el regalo Frente a la puerta de Claudia Claudia, cuando abrió la puerta Se encontró con el regalo Lejó la carta de amor Que Esteban había escrito para ella Y se lo llevó para adentro Esteban no lo podía creer Pero de repente Abrió la puerta Y dejó nuevamente el regalo fuera Esteban se acercó muy confundido Vos, estúpido Aprende a escribir Ahora, ¿qué te gustaría almorzar? Parece que tenemos pan y mermelada O... Mermelada y pan Má, en el colegio me dicen peludo Sergio, me está hablando el perro Ay, perdón, lo tenía que hacer, hijo Ay, mamá, te dije que no me hagas esos chistes Atrás de uno de estos cuadros Hay mil pesos mexicanos Si elegís el cuadro que tiene los mil pesos Te lo llevas El naranja ¿Este? No, el de abajo ¿Este? No, el de abajo Ah, este Este, sí, este ¿Pero estás seguro de este? Sí, ese, ese ¿Pero por qué no elegís este? Mirá, es más lindo Ese te dije Ganaste Dámelo, dámelo Lo que pasa es que no te dije una regla que me faltó Tenés que elegir tres veces el correcto Y ahí sí te ganan la plata Así que dámela Ese es una tramposa de mía Má, en el colegio me dicen dientudo ¿Podés cerrar la boca que me vas a rayar la mesa, por favor? Má, recién vi una película de terror y estoy re cagado Ay, mi amor, son solo películas Ay, mami, pero estoy cagada hasta las patas Mi amor, no tenés que tener miedo Nada de eso existe No, es que en serio, mami Me recagué encima